Miren, en el día de ayer yo saludaba que se le diera continuidad a la celebración en República Dominicana de el encuentro, la reunión general, la Asamblea General del más importante foro de seguridad vial de Iberoamérica, que es la Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, que es un programa, se convirtió hace unos años, y tuvimos la experiencia de estar ahí, cuando se convirtió en un programa de la Secretaría Iberoamericana, y la importancia de haberse convertido en este programa radica, que es que en esa cumbre iberoamericana, o esa cumbre iberoamericana la encabezan los presidentes de la región, por lo tanto, todo lo que se aprueba allí tiene un compromiso de las naciones para ejecutarse, además de que se puede acceder a fondos de cooperación internacional para poder, señores, enfrentar esta problemática, esta pandemia de los accidentes de tránsito que cuestan 1.35 millones de vidas en todo el mundo, y en República Dominicana, como ustedes saben, y como siempre digo, cuestan más de 3.000 vidas al año, o cerca, o aproximadamente 3.000 vidas al año, según las estadísticas históricas recientes, y que nos ha convertido en el país con la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito de Latinoamérica, segunda del continente americano y quinta del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de 34.6 muertes por casi 100.000 habitantes. Allí yo felicitaba la celebración de ese encuentro que empezó ayer aquí en República Dominicana, los más importantes especialistas, los jefes de los órganos rectores de seguridad vial y movilidad de toda Iberoamérica. Recuerden que Iberoamérica, estamos hablando de 22 países, los 19 de Latinoamérica de habla castellana y portuguesa, y entonces los países de Iberoamérica, entiéndase España, Portugal y Andorra. Los más importantes especialistas, las autoridades de la mayoría de esos países, están en República Dominicana, y eso tiene unos antecedentes que no he visto a nadie explicarlo, y es que República Dominicana, a partir del año 2017, con la aprobación de la ley número 63-17 de movilidad, transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial, produce un cambio de paradigma en la gestión de estos temas en la República Dominicana. Un cambio, un punto de inflexión positivo, y pasamos a gestionar la movilidad y la seguridad vial con un enfoque integral y científico, y entonces la República Dominicana elabora un plan estratégico nacional de seguridad vial con este enfoque científico. La República Dominicana mejora la calidad de sus datos, que era algo pendiente por mucho tiempo. La República Dominicana empieza una serie de planes, se aprueban una serie de reglamentos para ordenar el sector transporte. Todo esto llamó la atención de los países de Iberoamérica, que siempre veían a República Dominicana con mala nota. Estadísticas de seguridad vial fatales, las más fatales de la región. Las más fatales de la región. Y, pero por fin, a partir del 2017, se veía que se empezaba un camino adecuado para enfrentar esta problemática. Y entonces, en la última asamblea de este organismo, celebrada en Madrid, año 2019, a unanimidad se aprobó que la siguiente asamblea se celebrara el año siguiente. Es decir, en el año 2020. Pero entonces vino la pandemia, después vino la guerra de Rusia y Ucrania. El punto es que por fin llegó la asamblea aquí. Y alguien tiene que explicar esos antecedentes. También la República Dominicana, en ese entonces, 2018 y 2019, logró ingresar a la directiva de este importante organismo, el Observatorio Permanente, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Llegando a ostentar, incluso, la segunda vicepresidencia. Y los países iberoamericanos empezaron a reconocer que República Dominicana estaba haciendo algo para cambiar su realidad, su triste realidad de seguridad vial. Por eso están aquí estos especialistas y autoridades de toda la región. Y yo celebré y celebro eso. Sin embargo, vimos con asombro como nuestro amigo Hugo Vera, el director del Intran, a quien estimamos, en su exposición, anunciaba algo que nos dejó boquiabiertos. Y nosotros, como este tema es muy importante para nosotros, pues se trata de salvar vidas. Seguridad vial es salvar vidas. Y estamos hablando, repito, de salvar vidas en el país con la más alta tasa de muerte por accidente de tránsito de Latinoamérica. Entonces, vimos a nuestro amigo Hugo Vera en su exposición. Había muchos aciertos, porque ha sido un acierto del actual gobierno continuar la política, la reforma de transporte iniciada por el gobierno anterior en el año 2017, pero en una parte del discurso nos dejó boquiabiertos. Y fue cuando anunció que en un proyecto que ellos tienen, donde están interviniendo cerca de 300 intersecciones, él está reportando que a través de un levantamiento de Gallup, la ciudadanía percibía que se habían reducido los accidentes en un 61%. Gallup, si recuerdan, es una encuestadora la cantidad de siniestros viales no se miden en base a percepción. Se miden con data pura y dura. Eso fue un error del amigo Hugo Veras, a quien estimamos que ha sido invitado en más de una ocasión a este programa. Entonces, si él no tiene nadie a su lado que se lo diga, tengo que decírselo, porque este tema, uno de los grandes logros de la República Dominicana fue no sólo mejorar su data sobre siniestros viales, creando un observatorio permanente de seguridad vial que antes del año 2017 no existía, sino que República Dominicana ganó reputación a nivel internacional porque no sólo mejoró esa data, sino que la publicaba transparentemente. Esta es nuestra realidad. Aunque sea mala, aunque nos estemos quemando en el examen, esta es nuestra realidad, porque a partir de conocer esa realidad, a partir de ese diagnóstico, entonces tú puedes diseñar políticas de prevención de los siniestros viales. Pero no podemos permitir de ninguna manera que este relajo de la contabilidad creativa lo utilicemos también con temas de seguridad vial, porque, repito, se trata de salvar vidas. Así que, Hugo, tú sabes que te aprecio. Tengo expectativas de lo que tú estás haciendo en el Intran. Hemos felicitado aquí los aciertos que has tenido y hemos solicitado desde aquí más apoyo presupuestario, pero no podemos aceptar que con el tema de las estadísticas de siniestros viales se relaje y que la República Dominicana pierda la reputación ganada en los últimos cinco, seis años. No, de ninguna manera. Si no hay nadie a tu alrededor que te lo diga, entonces te lo digo yo, que me considero tu amigo. No. Los accidentes de tránsito no se disminuyen con encuestas. Hay que mejorar los registros. Hay que ver también las estadísticas. Las estadísticas de muerte muestran que una reducción de muertes aquí en este país en el año 2017, ese fue el año que se aprueba la ley número 63 y en 17, que se creó el órgano rectador del transporte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terreros, y eso tuvo un impacto. Eso está estudiado por organizaciones como la OMS, dice la Organización Mundial de la Salud, cómo implementar nuevas políticas como esta. Eso produce un efecto de cambio de comportamiento en la gente y hubo una reducción, además de que se implementaron una serie de medidas nuevas que antes no existían en la República Dominicana, como la implementación de los puntos de alcoholemia, pero en base a un procedimiento científico, no como lo habíamos visto antes. Todo eso produjo que en el 2017 se redujeran las muertes en un 10%, pero posteriormente se incrementaron las muertes. ¿Ustedes saben por qué? Porque al mejorarse la data de siniestralidad empezaron a aparecer muertes por accidente de tránsito que antes no se registraban bien o simplemente no se registraban. Eso produjo un aumento de las muertes por accidente de tránsito en la República Dominicana. Fíjense qué ironía, por hacer las cosas bien en materia de calidad de datos, se te incrementan las muertes. Eso también está muy estudiado. ¿Cuándo vuelve a bajar aquí la mortalidad por accidente de tránsito? En el año 2020. ¿Por qué? Por los encierros de la pandemia, la gente estaba encerrada y bajó las muertes por, disminuyó las muertes por accidente de tránsito. Pero inmediatamente, después de la pandemia, cuando empezamos a abrir la economía, cuando se retiró el estado de emergencia y el toque de queda, vayan a ver las estadísticas del propio Intran, cómo empezamos otra vez a buscar los niveles de muerte del año 2016. Ya estamos casi otra vez en 3.000 muertes anuales. Es decir, que la proyección, la proyección, mi querido amigo Hugo Vera, es que alcancemos niveles peores que los del año 2016. Es decir, antes de que se creara el Intran, antes de que se aprobara la ley número 63-17. Entonces, mi querido amigo, yo que desde aquí he felicitado tus aciertos como la continuación de la implementación de los corredores de autobuses, como la implementación o la continuación de la ampliación y mejora del centro de control de tráfico, que se inició antes de la pandemia, pero que después de la pandemia y después del cambio de gobierno se abandonó y tú mismo dijiste que cuando llegaste al Intran encontraste el centro de control de tráfico cerrado. Pero hay que ver por qué estaba cerrado. Porque repito que antes de la pandemia se inició un proyecto de ampliación y mejora que es precisamente lo que tú estás haciendo. Instalación de cámaras y semáforos inteligentes, sensores para poder gestionar el complicado tránsito de Santo Domingo con tecnología, que es lo que manda. No hay otra forma tú poder reprogramar los semáforos en tiempo real en función del flujo de tránsito de ese momento. Sacar a los agentes de tránsito desde debajo de los semáforos. Hemos felicitado eso, pero de ninguna manera podemos permitir que tú presentes una encuesta en un foro donde están los principales especialistas de la región iberoamericana que tú presentes una encuesta como una evidencia irrefutable de que aquí en 300 intersecciones se redujeron los accidentes en un 61%. No, no, mi querido Hugo Veras, así no se reducen los accidentes de tránsito. Eso es percepción. Una encuesta es percepción y no es la primera que medimos percepción en el sector movilidad y seguridad vial. aquí en el 2018 y 2019 se hicieron por primera vez dos grandes encuestas nacionales, una de movilidad y otra de seguridad vial para precisamente medir, evaluar actitudes, aptitudes, percepciones de los ciudadanos sobre estos temas para tú saber cómo la gente lo percibe, pero esa no es la realidad cómo la gente lo percibe. Porque, por ejemplo, la mayoría de conductores se percibe como un buen conductor, pero perciben a los demás como malos conductores y esa es una tendencia que se ve en todos los países. Eso es una realidad. No, eso es una percepción. ¿Cómo tú combates los siniestros viales? Acciones efectivas basadas en datos objetivos y evaluando si están funcionando. Todo esto montado con el método científico y en tecnología. Y luego tú mides, tú mides efectivamente, no con percepción, con data pura y dura. Entonces, mi querido amigo Hugo Veras, yo lo que te recomiendo es que continúes con los aciertos que estás teniendo, pero en materia de reducción de accidentes de tránsito, cuando vayas a dar datos y más en foros tan especializados como estos, sean basadas en estadísticas, estadísticas confiables, porque podríamos estar perdiendo la reputación ganada en los últimos cinco o seis años en esta materia. ¡Gracias! ¡Gracias!